El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que en dos años rescatará el sistema de salud con el programa nacional que presenta hoy en Mérida, Yucatán, el cual también contempla la federalización de todas las instituciones públicas del sector, aseguró que se firmará un convenio con el Sindicato de los Trabajadores de la Secretaría de Salud, para incorporar a la planta laboral permanente a quienes por 20 años han sido contratados como eventuales. Cada seis meses incorporamos ocho estados, hasta terminar, en dos años, de establecer el nuevo sistema de salud pública, porque es algo fundamental. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, también puedes leer, universidades piden ser incluidas en reforma a la educación superior para el arranque de la estrategia e invertirá al menos 115 mil millones. De pesos, 90 mil millones de pesos para la compra de medicamentos gratuitos y otros 25 mil millones para la gestión de un fideicomiso especial, el cual incrementará recursos destinados a salud en ocho estados del sureste, Guerrero, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Yucatán, Oaxaca, Campeche y Quintana Roo. Cada dos meses incorporará este fideicomiso a ocho estados nuevos, hasta lograr la federalización del sistema de salud, en el que se fusionará en uno mismo al IMSS y SSST, así como las clínicas de la Secretaría de Salud. No obstante, aseguró que no disminuirá al presupuesto, sino por el contrario, aumentará. Política AMLO propone a la UNAM como mediadora del Poder Judicial El titular del Ejecutivo insistió en que es urgente federalizar el sistema de salud ya que es el sector con mayor abandono, incluso más que el sistema educativo. Desgraciadamente está peor el sistema de salud que el sistema educativo, lo que pasa que por cuestiones ideológicas se enfocaron al tema educativo, porque está en la agenda de las llamadas reformas estructurales, la reforma educativa, como la reforma fiscal, como la reforma energética, como la reforma laboral. Más presupuesto El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador adelantó que las ocho secretarías que llevan mano de los 25 proyectos estratégicos recibirán un aumento en el paquete económico 2019, mientras que las otras 10 presentarán un recorte en sus ingresos. La Sedena será una de las más beneficiadas, ya que requerirá más recursos para aumentar los efectivos en la Guardia Nacional, la cual dijo que estaría conformada por al menos 50.000 elementos. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social aumentará al doble su presupuesto, por lo que, tomando en cuenta el gasto del 2018, ingresará poco más de 8.073 millones de pesos, de los cuales más de 110.000 millones de pesos serán destinados para el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Cabe resaltar que el presidente de la República anunció que invertirá 100.000 millones de pesos, tan solo para las pensiones universales para el adulto mayor. Mientras tanto, en la Cámara de Diputados se espera este sábado un paquete económico austero en salarios y alto en inversión. En tanto, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública sesiona hoy para declararse en sesión permanente. Punto. Política con Trump no he tratado el tema del muro, afirma AMLO Política. ¿Cuál es el origen del pleito entre AMLO y los 11 ministros?